Gracias por continuar con nosotros queridos hermanos y hermanas en esta transmisión especial de viernes de dolores del 2023 desde el santuario de Jesús del rescate de la casa del varón de dolores y en donde a nuestras espaldas vemos la cantidad de promesantes a estas primeras horas de la mañana que llegan hasta este santuario cristológico. Hemos dado la bienvenida Martita con la entrevista del padre Carlos Mayrena, verdad, quien es hijo de este pueblo de Popoybapa y pues ya nos daba su sentir en este viernes de dolores, un viernes de dolores histórico y lo digo histórico Martita porque el Señor nos ha permitido un viernes de dolores más. Así es Michael y es que desde horas tempranas estamos observando como entran las personas a este santuario y es que desde el día de ayer que se realizó las vísperas en honor a Jesús del rescate, hemos visto como los peregrinos que han venido de largo se han quedado a dormir Michael. Toda la entrada principal del santuario y toda la afuera estaban las personas con sus casas de campaña y aquí se han quedado y el día de hoy pues van a presenciar la santa eucaristía que será en una hora presidida por Monseñor Jorge Solórzano. Así es Martita y de igual manera pues el día de hoy viviremos un hecho histórico como lo es la consagración de la venerada imagen de Jesús del rescate a las 10 de la mañana ya lo recalcaba Marta Dolores y pues invitarle a usted a que nos acompañe en la transmisión especial de este día. Luis, ¿tu sentir en este viernes de Dolores? Pues algo bonito sinceramente porque cada vez veo más personas con más fe, solo recuerdo una frase que dijiste el año pasado, Rivas, la capital del catolicismo en Nicaragua y se ha presenciado con todas las personas que vienen cada día con más fe y es algo lindo sinceramente. Así es Luis y es que bueno, las personas siguen llegando hasta este santuario nacional de Jesús del rescate, dándole gracias a Dios pues por un día más que el Señor nos ha permitido a todos y a cada uno de nosotros. Bueno, recordarles Martita que después de la Santa Eucaristía la imagen de Jesús del rescate permanecerá en veneración pública todo el día. Así es Michael y es que recordar también como tú dices que ahora Jesús del rescate después de la Santa Eucaristía va a ser la consagrada imagen y va a quedar como tú nos has dicho para veneración de todo el pueblo de Rivas, de todo el pueblo nacional y de todos ustedes queridos hermanos que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Así es Marta Dolores y es que bueno, para mí es un gusto y es un placer compartir con todos y cada uno de ustedes y recalcar quienes han hecho posible pues la colaboración en medios de comunicación de este santuario nacional como lo es Julio Dinarte, Luis Dinarte, mi persona Marta Dolores, Álvarez, Rubén Sandino, Jonathan Pavón, Fabiola, Jorge Ortiz y Cristian Castro. Somos un equipo Martita grande que año con año colaboramos para las fiestas en honor a nuestro Señor Jesucristo del rescate. Así es Michael y es que nos preparamos desde antes para poder llevar hasta ustedes, hasta sus hogares, hasta donde se encuentra pues lo que se vive el día de hoy en esta Semana de Dolores que ha sido estas transmisiones Michael que hemos estado pasando a través de los días. Y bueno, también en el resto del día si Dios nos lo permite estaremos haciendo diferentes entrevistas de las personas que colaboran en este santuario que también son parte importante porque cada uno de los que se organizan para llevar a cabo toda esta actividad pues ponemos un granito de arena Michael. Así es Marta, bueno recalcar a todas las comunidades evangelizadas que trabajan durante todo el año acá en el santuario de Jesús del rescate, la cofradía de Jesús del rescate, la verónica de Jesús del rescate, los mayordomos que vienen de los pueblos, los hermanos de las carretas peregrinas. Bueno, todo es un equipo y todos hacen posible de que este amor y esta devoción de Jesús del rescate pues continúe a latente junto y en comunión con la comunidad sacerdotal de este santuario nacional de Jesús del rescate. Te quiero recordar con mucho cariño y con mucho aprecio a todos los peregrinos promesantes de Jesús del rescate ya fallecidos que pues ahora ya no están con nosotros pero han heredado la fe a todo un pueblo. Nos encontramos totalmente en vivo y en directo desde la casa del patrono de los ribenses, Jesús del rescate, le invitamos a que continúe con nosotros en esta programación especial.